Mirad amigos, esto es un taller de motos en Valle. Teniendo en cuenta que la empresa que nos la ha alquilado no se va a hacer responsable si se nos rompe la moto y que tampoco tenemos un seguro que nos cubra ningún tipo de daño, esperemos no tener que recurrir a nuestro amigo el mecánico. Buenos días viajeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Wonder Consejos. En el vídeo de hoy vamos a recorrer Uput en moto. Vamos a enseñaros todos los imprescindibles yendo motorizados. ¿Dónde alquilarla? ¿Cuánto cuesta una moto? ¿Dónde repostar? ¿Es peligroso? ¡Nos vamos! ¿Os atrevéis a acompañarnos en nuestra pequeña aventura por Valle en moto? En esta isla de Indonesia no eres nadie si no llevas moto, así que vamos a conseguir una. Hay muchísimos sitios donde alquilar una moto al momento, por lo que no hace falta que os preocupéis por planificarlo demasiado. Nosotros alquilamos nuestra moto de Ubud por 100.000 rupias indonesias, lo que equivale a unos 7 euros aproximadamente. Nos dieron una scooter Scoopy que os podemos confirmar que es más que suficiente para moverse por la ciudad y sus alrededores. Tenéis que tener en cuenta que muchos de los templos y cascadas imprescindibles a visitar durante vuestra estancia en Bali se encuentran a las afueras. Esto significa que tendréis que contratar un tour, un taxi o contar con vuestra propia moto, siendo esta última para nosotros la que te da más independencia y autonomía. Y llegamos a nuestro primer templo. Bienvenidos a Tierta en Pool. Se trata de uno de los más famosos y turísticos y se encuentra únicamente a 25 minutos de Ubud. Está dedicado al dios hindú Binshu. Hay una zona del templo en la que es obligado a entrar con sarong. Una tela que se ata a modo de falda y que deben llevar tanto hombres como mujeres. Tierta en Pool significa manantial sagrado y es que sus aguas se utilizan para rituales de purificación de cuerpo y mente entre locales y turistas. Y recordad que a la salida de todos los templos siempre encontramos las típicas tiendas de souvenirs de comida y refrescos. Desde aquí seguiremos nuestro recorrido hasta llegar a las famosas terrazas de arroz de Tegalalán. Se encuentran únicamente a 20 minutos de distancia en moto. Podéis hacer una parada obligatoria para disfrutar de las vistas. Y por qué no, si algún valiente se anima a subir a los columpios XXL, tendréis la oportunidad de haceros una foto digna de Instagram. Eso sí, los precios los tendréis que negociar con nuestros amigos los balineses, porque de entrada te pedirán más de 200.000 rupias. Sin embargo, después de dialogar un rato con ellos, nos lo dejaron por 100.000. Y de Tegalalán volvemos a Ubud, donde por la tarde y por la noche el tráfico es mucho más denso que por las mañanas. A pesar de ser una ciudad pequeña, la dificultad por moverse a pie debido a las estrechas aceras y la densidad de personas motorizadas, hace que valga la pena desplazarse en moto incluso a distancias cortas. Como por ejemplo, si vas a cenar. Empezamos nuestro segundo día de moto por los alrededores de Ubud. Y esta vez vamos a visitar algunas de las cascadas más conocidas del centro de Bali, pasando por zonas muy locales. Y es que el hecho de tener una moto propia en Bali te permite vivir experiencias tan auténticas como estas. La primera cascada que vamos a visitar en Bali es Tibumana Waterfall. Se encuentra a media hora de Ubud y la entrada que incluye parking para moto vale 20.000 rupias indonesias, algo más de un euro. ¿Os atrevéis a adentraros en la jungla tropical para disfrutar de estas espectaculares vistas? Y por si nos habíamos quedado con ganas de más cascadas, nos vamos a Cantolampo. Solamente a 15 minutos o unos 5 kilómetros de la anterior, encontramos esta espectacular cascada con contraste entre oscuras rocas, agua cristalina y vegetación. Acabamos de salir de Cantolampo Waterfall, es una de las más turísticas y las más recomendadas aquí en Ubud. En esta te tienes que mojar sí o sí. Y traeros una toalla porque nosotros no lo hemos hecho y nos arrepentimos bastante. Y de nuevo arrancamos nuestra moto. Y es que nos queda un importante templo en la zona para visitar. Se trata del Goa Gaja. Está súper cerca de nuestro anterior punto de partida. Unos 15 minutos en moto. Los orígenes de este templo son algo inciertos y es que parece tener influencias tanto budistas como hindús. Se dice que la cueva servía para ahuyentar a los malos espíritus y realizar rituales y ofrendas. Hoy en día, más de 100 años después de su creación, sigue utilizándose con ese fin. Mirad amigos este señor haciendo esta ofrenda. Esto es muy habitual en todo Bali. En nuestro camino de vuelta a Ubud, aprovechamos para recoger nuestra ropa de la lavandería. Y para nuestra sorpresa, estuvimos bastante bien acompañados. Pero tenemos que decir que aunque nos alucina ver estos monos, tenéis que tener muchísimo cuidado porque son algo ladrones. Estamos justo delante del mercado de Ubud, que es una especie de mercado callejero. A la hora que es y todavía está abierto, son aproximadamente las 7 y media de la tarde. Y además estamos justo al lado del Palacio Real de Ubud, donde ahora mismo, en este momento, están haciendo un baile tradicional indonesio. Pues en el mercado podemos encontrar todo tipo de tiendas, desde tiendas de artesanía hasta tiendas de kimonos y ropas típicas como el sarun, que es la faldita que llevan para entrar a los templos. Y obviamente, como en casi todos los mercados asiáticos, hay imitaciones de todo tipo. Así que... Os dejamos aquí el teléfono de la compañía con la que nosotros alquilamos esta primera moto, ya que es bastante fiable. Primeros días de moto superados. Y así decidimos alargar un poco más el alquiler de la moto para visitar todo lo que nos faltaba. Pues yendo en moto por Indonesia, en este caso por Bali, podemos encontrar muchísimos puestecitos como este, que son locales, para poder repostar Petra Maxx o Petra Mini, que es gasolina 90 o 92. También hay gasolineras más normales y corrientes o más comerciales alrededor de las ciudades, cuando hay más núcleos urbanos. Zonas más secundarias o zonas de población más reducida, pues esto es lo que te encuentras y aquí es donde tienes que ir repostando. Así que nada, vamos a continuar nuestro camino. Así pudimos visitar también Teganungan Waterfall. A pesar de la espectacularidad del paisaje, nosotros encontramos que estaba demasiado masificada para nuestro gusto. Pero valió la pena igualmente visitarla, ya que está muy cerca de Cantolampo. Si vais por Bali, veréis que muchos de los locales no llevan casco. Y es que como hemos comentado al principio del vídeo, ni siquiera es obligatorio un seguro de responsabilidad civil. Si a esto le sumamos que muchos de los turistas que alquilan una moto en Bali nunca han conducido una, y la tasa de accidentes es muy alta, es quizá por todos estos motivos que se ha comunicado recién. Evidentemente que es posible que haya una prohibición a los turistas para conducir moto en Bali, al menos sin el carnet internacional de moto. Por otro lado, en caso de tener algún accidente con tu moto, no te preocupes, hay talleres por toda Bali que a pesar de que son algo rudimentarios, ten por seguro que arreglarán tu problema por un precio muy económico. Nos vamos a las islas Nusa, y para recorrer Nusa Penida, por supuesto, alquilamos una moto. Es cierto que el precio es algo más elevado aquí, pero comparado con el precio del transporte en taxi, sigue valiendo la pena moverte por tu cuenta, aunque con mucho cuidado debido al mal estado de las carreteras en la isla. ¿Qué pasada las vistas de la playa de Kling Kling? Es a lo que nos referimos cuando decimos que en Nusa Penida, las carreteras están mucho peor que en Ubi. Además, tenéis que tener mucho cuidado porque hemos visto varios turistas llenos de rascadas y que se notaba que se habían caído en moto. Y es que si nunca antes has conducido una moto, no te recomendamos que lo hagas por primera vez en Bali, o al menos, no sin la seguridad adecuada. En nuestra última aventura en moto por la isla de Bali, explorando todo lo que es la zona del sur de playas y templos del sur, y hemos alquilado otra moto en Seminyak, que es donde estamos alojados, porque está justo en una zona céntrica entre el Tananlot y Uluwatu, y era la zona que mejor nos iba para desplazarnos. Esta moto no la habíamos conducido nunca, obviamente los cascos son más viejitos que los que nos dejaron en Ubud, la moto también, pero tampoco no está tan destrozada, tan destrozada como la que conducimos en Nusa Penida. Igualmente, os vamos a enseñar un poquito la moto. La tenemos encendida porque nos da un poco de miedo de que se apague, porque cuesta un poco de encender. El tema de la velocidad, ya sabemos que ahora estamos a cero, pero es que no funciona. Pero es que la gasolina, que sale que está vacía, no realmente está el depósito casi lleno y tampoco funciona. Y eso que ha sido en un sitio la mar de decente, porque era un hotel de Seminyak que trabajaba con una agencia de motos en condiciones. Nos ha costado 100.000 rupias indonesias, lo que es equivalente a 7 euros, que es lo que viene costando normalmente. Una moto de estas características por un día, así que bueno, pues aquí estamos. Seguimos la aventura. Y llegamos al templo de Uluwatu, famoso por sus acantilados rodeados de naturaleza, paz y muchos monos ladrones. Sí, de nuevo nuestros amigos los monos, así que vigilad vuestras gafas, vuestros móviles y cualquier objeto brillante. Una de las desventajas de no tener el contador de gasolina es que nos podía pasar esto y es que nos hemos quedado sin gasolina. Justo hemos dicho, hemos pasado por esta gasolina y hemos dicho, deberíamos parar, no sabemos, bueno, vamos a tirar un poquito. Y unos metros más adelante se nos ha parado por completo la moto, así que damos gracias de que se nos ha parado justo aquí. Pero bueno, si no tenéis contador de gasolina, id mirándolo porque nunca se sabe cuánto os podéis quedar sin y depende de dónde estéis, pues igual os toca caminar un buen rato. Así que llevamos aquí el Petra Max para nuestra moto y para repostar. Viajeros, nos encontramos en el parking de un centro comercial aquí en Indonesia. Lo primero de todo y una de las cosas que más nos ha sorprendido al llegar al parking es que está repleto de motos, pero algo importante es que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, deja su casco en la moto. Y esto es porque aquí nadie coge el casco del otro. Y nuestra última gran visita en moto en este viaje en la isla de Bali es ni más ni menos que el precioso templo de Tan al Lot, el templo hinduista de la tierra en el mar. Se construyó en el siglo XVI y está dedicado a los espíritus y dioses guardianes del mar. Al atardecer se trata de un lugar mágico en el que disfrutar de las vistas. Después de 24 horas disfrutando, por así decirlo, de esta moto, tenemos que devolverla porque ya van a ser las 10, que es a la hora que la cogimos ayer. Me aventuraría a decir que esta es la moto de las tres que hemos tenido que nos ha dado más problemas en todo el viaje. El tema de la gasolina, por supuesto. El tema de la velocidad, bueno, aparte porque la verdad que no saber a la velocidad que vas conduciendo, obviamente es un problema. Y además esta mañana nos hemos encontrado con que el cerrojito que tiene abajo, bueno, normalmente que muchas motos tienen abajo para meter la llave, se puede bloquear. Pero la llave que tenemos nosotros está tan cascada que no puedes abrirlo, con lo cual no lo cerrábamos. Y esta mañana alguien, no sabemos si ha sido un gracioso o ha sido por accidente, la verdad, lo ha cerrado y con esto, pues como veis, es imposible poder volver a abrirlo. Y nos ha tenido que ayudar una señora que estaba allí con sus hijos, nos ha intentado ayudar. Ha pasado un hombre al final que trabajaba en uno de los hoteles de al lado y con su ayuda, en la de la señora, hemos conseguido desbloquear el candado de meter la llave de la moto y hemos podido venir a desayunar porque si no ya nos veíamos devolviendo la moto a patita. Una vez os hemos enseñado todas las cosas que tenéis que tener en cuenta para ir con una moto, os tenemos que decir que sobre todo tengáis muchísimo, muchísimo cuidado. Sé que somos muy pesados y sé que lo habréis escuchado en muchos sitios, pero conducir por aquí es complicado. Si no habéis llevado moto nunca antes, pensad si es necesario realmente coger una moto. Hay otros medios de transporte como el Grab o como taxis o como tours que se pueden contratar aquí mismo para hacer las excursiones. En nuestro caso, Joaquín y yo llevamos moto en España y sobre todo Joaquín es muy habilidoso con la moto, con lo cual no hemos tenido ningún problema. Pero puede ser que tengas dificultades al nivel de maniobras y al nivel de conducción porque es muy diferente a Europa. En cualquier caso ha sido una experiencia maravillosa y si te ha gustado el vídeo recuerda darle a like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo de Wunder Consejos.